En este vídeo vamos a ver distintas demostraciones en LEAN de la propiedad distributiva del cuantificador existencial sobre la disyunción, es decir, vamos a demostrar que existe x, px o qdx es equivalente a existe x, pdx o existe x, qdx. Una rayita, muy bien, como siempre empezamos importando la táctica, creamos una sección para separar los nombres, voy a usar como siempre los lemas a1 y a2 porque aunque la demostración es una equivalencia lo haremos demostrando primero que la parte izquierda implica la derecha, y en segundo lugar que la parte derecha implica la parte izquierda y finalmente se unen las dos en el bicondicional. Bueno, como decía, creamos la sección, declaramos que u va a ser una variable sobre tipo y p y q son predicados sobre u y lo primero que vamos a demostrar, la primera implicación, es que si existe un x tal que se cumple p o q, entonces o existe un x que cumple p o existe un x que cumple q. Y la demostración que vamos a intentar reproducir en primer lugar es la que se encuentra en la página 22 del tema 4 del curso de LOIC. Vean, tenemos que demostrar la fórmula x de x, p de x o q de x. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bien, nuestra premisa también es un existencial, por tanto lo que vamos a hacer es eliminar el existencial que está en la fórmula 1. ¿Cómo? Pues aquí nos afirma que existe un elemento que cumple p o q, bueno, pues ese elemento vamos a darle un nombre, x0. Vamos a suponer que x0 es un elemento para el que se cumple p o q. Bien, y con eso tenemos que demostrar en la línea 9 que o existe uno que cumple p o existe uno que cumple q. Bien, como en la línea 2 lo que tenemos es una disyunción, vamos a hacer la demostración por eliminación del disyunción que está en la línea 2. ¿Y eso qué es? Pues nos va a generar dos casos. En el primero se supone p de x0 y en el segundo caso se supone q de x0. Y en los dos casos hay que llegar a demostrar que existe uno que cumple p o existe uno que cumple q. En el primero es muy fácil porque si sabemos que x0 cumple p, por la regla de introducción del cuantificador existencial, existe un elemento que cumple p, el x0. Y si hay un elemento que cumple p, pues por la regla de introducción de la disyunción ya sabemos que o existe un elemento que cumple p o existe un elemento que cumple q. La segunda es exactamente igual, solo que cambiamos p por q. Suponemos q, por tanto, sacamos que existe un elemento que cumple q y por tanto ya tenemos la disyunción. Bien, pues vamos a ver cómo se formaliza en LEAN esta demostración. Hemos dicho, lo primero que vamos a hacer, en fin, renunciar como siempre, aquí lo tenemos, la hipótesis 1. Bueno, en la escritura de LEAN existe un elemento x que cumple o p o q. Y aquí o existe un elemento que cumple p o existe un elemento que cumple. Bien, ¿qué hemos dicho? Que vamos a usar eliminación de la existencial en la hipótesis 1. Bueno, eso es lo que tenemos aquí. Eliminación de la existencial en la hipótesis 1. Y ahora lo que tenemos que hacer es toda esta caja que va desde la línea 2 a la línea 9. ¿Cómo empezamos la caja? Bien, como la hipótesis 1 es un existencial, pues suponemos que hay un x0 para el que se cumple o p o q. Eso es lo que hemos escrito aquí. Esta línea e se corresponde exactamente con esta. Y es un supuesto. Todo esto de aquí. Bien, ¿y cómo lo vamos a demostrar? Pues lo vamos a hacer por eliminación de la disyunción en el 2. Bueno, pues eso es lo que pongo aquí. Eliminación de la disyunción en el 2. ¿Y eso qué es lo que va a provocar? Que se van a crear dos cajas. Aquí en lugar de dos cajas están estos dos parentes. En el primero, ¿qué hacemos? Pues suponemos que x0 cumple p. Eso es lo que he puesto aquí. Suponemos que x0 cumple p y le pongo la etiqueta h3. A partir de eso, por introducción de la existencial usando x0 y h3, que afirma que x0 cumple el p, pues ya tenemos que existe un x que cumple p. Y a ese le ponemos la etiqueta h4. Como ya tenemos la parte izquierda, por la regla de introducción de la disyunción en la izquierda, aplicado a h4, pues ya lo tenemos. Y el otro es exactamente lo mismo. Veis que esta demostración es prácticamente lo mismo que esta, con su premisa, conclusión, supuesto, regla, prácticamente igual. En lugar de las cajitas y paréntesis. Pero bueno, lo mismo. Bien, y ahora lo que vamos a ver es cómo se puede simplificar. Bueno, voy a dejarla de esta forma. ¿Cómo lo podemos simplificar? Bueno, vamos a ver. Primero, en lugar, la primera simplificación es pura azúcar sintáctica. En lugar de escribir la regla de introducción de la existencial aplicado x0 y h3, pues lo podemos usar con este patrón. Y lo mismo, el existe intro, pues lo podemos usar con este patrón. Veis que aquí lo único que he hecho ha sido simplificar un poco la notación. En la tercera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, pues aquí también es quitarle el azúcar sintáctico. Vamos a ir a buscar la esencia de la prueba. Ahora, toda esta parte de aquí, demostrar y la justificación, se puede quitar. ¿Y qué es lo que voy a dejar? Exactamente la justificación. Eso es lo que he dejado aquí. Hay que quitar todo lo de demostrar. Y el lado de abajo, entonces va haciendo paralelo. Todo esto también se puede quitar y se queda solo el introducción de la disyunción a la derecha aplicado a la h7. Bien, ¿qué más? En la siguiente, observamos que el h4, que está aquí, el h4, en realidad es aplicar el existencial con x0 y h3. Luego aquí, en lugar del h4, ¿qué es lo que puedo escribir? El x0 y el h3. Y lo mismo, el h7, ¿quién es? El h7, su demostración, es x0, h6, introducción. Bueno, pues esto es lo que pongo aquí. En lugar del h7, lo que pongo es introducción del existencial con x0 y h6. Bien, otra vez, el suponer y después escribir una demostración, eso es azúcar sintáctica. En lugar de suponer todo esto, ¿qué es lo que puedo poner? Simplemente lambda h3. Y lo mismo, en lugar del suponer h6 y todo esto, ¿qué puedo dejar? Solo el lambda h6. Bueno, y otra vez lo mismo, otra vez la misma historia. Suponer x0 y h2, ¿qué hace esto? En lugar de suponer, ¿qué es lo que ponemos? Lambda x0 h2. Bueno, pues ya hemos llegado a una demostración. La sexta, que es puramente funcional. Y veis que refleja, en fin, cogiendo un poquito de práctica en la programación funcional, refleja exactamente el contenido de la prueba, que es lo que tenemos en la parte derecha. Bueno, pensadlo en mal espacios, pero ahí está. Esto es esencialmente esta aplicación de funciones, de mostrar y componer funciones. Bueno, vamos a cambiar el estilo de demostración. Voy a ponerlo aquí, ctrl-c, ctrl-g, para que me salga aquí también la sección. Y esto es lo que quiero demostrar. Bueno, pongo aquí un poquito más a la derecha para que esto entre el cero. Bien. Bueno, esto es lo que tengo que demostrar. Pero, en lugar de demostrarlo, lo que voy a hacer es, usando la táctica de buscar en la librería, le voy a decir al sistema que busque, si tiene algún lema, que ya me dé esa demostración. Y efectivamente, hay un lema que es, existe or distributiva del existencial sobre la disyunción. MP. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver lo del MP. Vean, pongo esto, esta es la demostración, aquí la tenemos. ¿Veis por qué es lo del MP? Porque aquí tenemos la doble implicación, a donde tenemos que llegar, precisamente. Pero, en este caso, yo solo quiero la implicación de izquierda-derecha, por eso es lo del MP. Y aplicándoselo, la parte izquierda, a la hipótesis H1. Aquí nosotros hemos llegado a una demostración. Y el sistema, en fin, lo de escribirlo también, el sistema nos permite verla. Verla, si le dais escape, punto, dentro de EMA, aquí tenéis la demostración. Bueno, y si os dais cuenta, lo que aquí he escrito, bueno, esta parte de aquí, pues se parece mucho a lo que esta demostración, si os veis, HPQ-ELIN. Bueno, el HPQ-ELIN nosotros hemos puesto eliminación, lo voy a poner aquí, nosotros hemos puesto, lo estoy comparando con esta, nosotros habíamos puesto, bueno, ya lo había cambiado. Aquí habíamos puesto OR-ELIN, pero OR-ELIN es lo mismo que OR, es decir, eliminación de la disyunción en H2, es lo mismo, usando la notación punto, que H.2-ELIN. Aquí, en lugar de H2, le han llamado HPQ, pero es lo mismo, esencialmente, veis que la demostración es prácticamente parecida. Hombre, nosotros no la hemos escrito directamente, sino que hemos llegado a la demostración, la voy a quitar. Poco a poco, paso a paso, pero en fin, ya sabemos, el sistema sabe dónde está, nos la muestra y la podemos comparar, incluso aprender de las demostraciones del sistema. Bueno, descifrarla, entenderla, vamos a hacer otra demostración, la octava, pero cambiando el estilo. Ahora, la voy a hacer, cuidado, le he dado C, control G. No, vaya, lo voy a poner bien, control X3, control C, control G, ya tengo aquí, y voy a ajustar esto un poquito, así. Bien, esto es lo que tenemos que demostrar, y lo vamos a hacer, aquí está la demostración, lo vamos a hacer de una manera aplicativa. Vead, bueno, a diferencia, ya lo he advertido más de una vez, yo no estoy poniendo que el X tiene que ser del tipo U, el sistema lo pone, veis, aquí también está X y todo, lo está poniendo explicitamente con los tipos, pero eso lo infiere el sistema, no se lo tenemos que decir. Vale, bueno, entonces, yo quiero hacer esta demostración, ¿y cómo lo voy a hacer? Me fijo que la hipótesis H1 es existencial, por tanto, lo que voy a hacer es demostrar la táctica de casa, la táctica de casa aplicada a H1. Bien, ¿y qué va a hacer en nuestro caso? Bueno, como es una existencial, lo caso va a ser, me va a dar un testigo y me va a dar una prueba de que el testigo cumple la propiedad, que el testigo cumple P o cumple Q. Bueno, pero en lugar de dejarle que invente los nombres, le digo que para el testigo use la variable X0 y para la prueba de que el testigo cumple la propiedad, use H3. ¿Qué es lo que va a pasar cuando apliquemos la táctica? Aplicada es llegar, ponerme detrás de la coma, pues que el H1 va a desaparecer y va a aparecer el X0 y el H3. Efectivamente, aquí tengo, añadió el X0 y la hipótesis H3 que dice que X0 cumple o P o Q. Bueno, ahora el H3 vuelve a ser, en fin, lo del existencial y la disyunción son primos hermanos, evidentemente, pues existencial es como una generalización de la disyunción. Entonces, volvemos a usar otra vez la táctica de caso, pero sobre la hipótesis H3. En este caso, como es una disyunción, ¿qué va a hacer? Pues me va a generar dos casos. Primer caso, suponiendo que X0 cumple P. Segundo caso, suponiendo que X0 cumple Q. ¿Eso cómo lo vamos a ver? Pues que me va a escribir dos objetivos. Y, efectivamente, ¿veis? El primer objetivo con HP de X0 cumple P y el segundo objetivo que le he llamado HQ con X0 cumple Q. Bueno, y esos dos casos, bueno, pues estos son los dos que he escrito aquí entre llaves. Ahora, vamos a ir al primero. El primero, me pongo aquí, ya estamos en el primero. Y tengo que demostrar esta fórmula. En realidad, tengo que demostrar una disyunción, pero yo lo que voy a demostrar es la parte izquierda. ¿Cómo le digo que voy a demostrar la parte izquierda? Pues le doy con LEF. Y observa que la conclusión, en lugar de la disyunción, que va a quedar solo la parte izquierda, lo que está subrayado. Bueno, ahora la conclusión es un existencial. Para demostrar existencial, lo que le tengo que dar es un testigo de que cumple la fórmula P. Digo, bueno, usa X0. Y entonces, en lugar, el X0 lo puede usar porque X0 es de tipo 1. Y en lugar de la conclusión un existencial, la conclusión que me va a dejar es que tengo que demostrar que el X0 cumple P. Efectivamente, pero eso es exactamente la hipótesis HP. Y ya lo hemos demostrado. Ya tengo la primera a demostrar. Vamos por la segunda. En la segunda, ¿qué estoy suponiendo? Que X0 cumple Q. Luego, lo que voy a demostrar es que existe un elemento que cumple Q. Bien, lo que voy a demostrar, por tanto, es la parte derecha de la disyunción. ¿Cómo se lo digo? Pues que use la táctica derecha. Y mira que cuando le diga que aplique la táctica, la conclusión se va a quedar solo con la derecha. Efectivamente. Le tengo que decir quién va a ser ese testigo. Digo, usa X0. Y cuando se lo digo, me dice, vale, pero me tiene que demostrar que el testigo cumple la propiedad. No hay problema. Porque eso es exactamente la hipótesis H1. Y con eso ya tenemos la demostración. Bien, la podemos simplificar. Mirad, aquí hemos hecho primero casos para el existencial, para el H1 y después casos para el H3. Bueno, lo podríamos agrupar los dos, esas dos líneas, en una. ¿Cómo? En lugar de usar casos, el caso recursivo, R casi. Lo mismo, la hipótesis H1. Pero, como H1 es un existencial, por eso le digo que me lo va a descomponer. Aquí está lo de los paréntesis con ángulo. Este paréntesis con ángulo que ya sabéis que es cómo se escribe. En fin, lo he escrito muchas veces. Simplemente escribí barra y menor. Bueno, pues entonces el elemento va a ser X0. Pero, una vez que ha llegado el X0, ¿qué va a tener? Un 2. Y en eso de tener 2, que es una dilución, usamos el patrón con la barra vertical. El primero va a ser HP y el segundo HQ. Con todo esto, mirad, ¿qué es lo que va a pasar? Pues me va a crear, va a meterle el testigo X0, pero me va a dividir también los dos casos. Es decir, me va a llegar justo lo mismo que este. Esto solo lo ha metido en uno. Por escribir de forma más compacta. Al principio se puede decir, bueno, no me complico la vida. Y aunque escriba un poco más, ya está. Bueno, pero conviene irse habituando también a los atajos. Porque, en fin, estamos en el inicio, en el inicio de la formalización de las matemáticas, que es la lógica. Ya tendremos tiempo de llegar a partes más complicadas. Pero si no cogemos los hábitos y los atajos, después de la cosa se puede complicar mucho más. Bueno, lo que decía, ha introducido el X0 y los dos casos. El HP, que afirma que X0 cumple P, y el HQ. ¿Veis? Bueno, es lo mismo que aquí. Exactamente lo mismo. Luego, lo que sigue a continuación, ahí no hay ningún cambio y es exactamente igual que antes. Y la décima demostración, la vamos a hacer simplemente por métodos automáticos. Si le digo, búscalo, busca automáticamente, dame sugerencia de qué método puede utilizar. Le doy, le digo que me dé sugerencia y dice, hombre, lo puede usar con finish. Bueno, pues, lo intento. Y tiene éxito y ya lo tenemos demostrado. En fin. Y además de que lo tengo demostrado, a todo esto le he ido poniendo ejemplos como este. Uno de ellos, me daría igual cualquiera. Lo voy a usar. En lugar de ejemplo, pongo lema y le pongo un nombre. Este va a ser el auxiliar 1. Es decir, la implicación de izquierda a derecha. A continuación, tenemos que demostrar la otra implicación. Bueno, tenemos que demostrar que si existe un elemento que cumple p o existe un elemento que cumple q, entonces tiene que existir un elemento que cumple o p o q. Bien, y como siempre, vamos a empezar con una demostración de las que se encuentra en el curso de lógica. Aquí la tenéis. Y vamos a ver cómo podemos formalizar esta demostración. Bueno, mirad, ¿cómo está ella? Bien, lo voy a demostrar. La fórmula 1 es una disyunción. Por tanto, lo voy a demostrar por eliminación de la disyunción en 1. Eliminar la disyunción que va a crear un caso con la parte izquierda, en el que hay que demostrar la conclusión, y un segundo caso con la parte derecha. En el primer caso, tengo que demostrar esta fórmula. ¿Cómo lo voy a demostrar? Como lo que estoy suponiendo es un existencial por eliminación de la existencial. ¿Eso qué quiere decir? Pues que podemos suponer que el elemento, un elemento de los que sabemos que existe, que cumple p, va a ser el x0. Y x0 va a cumplir p. Y con eso hay que demostrarnos. Pero, hombre, una vez que tengo que x0 cumple p, ya tengo la parte izquierda de esta disyunción. x0 cumple p o cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa en ese caso, lo que necesito es qdx0. Porque, una vez que tengo la fórmula 5, por introducción de la existencial, ya está. Y la otra, prima hermana. No me voy a parar en los detalles, pero es prima hermana solo cambiando izquierda por derecha. Pero, vamos, muchas veces cambiar izquierda por derecha tampoco supone tanto cambio. Bueno, me quedo aquí. Bien, a ver, vamos a ver, ¿cómo lo vamos a traducir? Bien, aquí tenemos el enunciado. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Eliminación de la disyunción en el 1. Eso es lo que pongo aquí. Y se crean dos cajas. Esta es la primera caja. Y después, la segunda caja. En la primera caja, ¿qué estamos suponiendo? Que existe un x que cumple p. Todo esto de aquí es lo que he puesto en esta línea. Existe un x que cumple p. Y con eso tengo que llegar a demostrar que existe un x que cumple p o q. Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Por eliminación de la existencial en dos. Aquí, eliminación de la existencial en dos. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Pues, supongo, en la línea 3, supongo que x0 cumple p. ¿Veis? Eso es lo que tenemos aquí. Vamos a suponer que es el elemento. Y una vez que lo tengo, por introducción en la izquierda, en la parte izquierda de la disyunción, aplicado a h3, este p de x0 me da este p de x0, con lo que ya tendría p de x0 o q de x0. Y a eso le he puesto h4. Y por introducción del existe en el h4, ya tendría existe x, p de x o q de x, que es lo que quería demostrar. Bueno, pues ya tenemos la demostración. Y la parte derecha exactamente igual. Esto de aquí, exactamente igual. Y veis que el único cambio esencial es que he cambiado la izquierda por la derecha. Bueno, un cambio insignificante en este caso. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver ahora cómo podemos reducirlo. Empezamos. Primero, en lugar del existe, ¿qué es lo que podemos usar? El patrón. En lugar del existe x0, h4, pues ponemos el patrón x0, h4. Bueno, nos queda un poquito más corto. Vamos a seguir reduciendo. En lugar de escribir, se demuestra todo con el patrón x0, h4. Basta dejar solo el x0, h4. Todo esto se puede quitar porque esto el sistema lo deduce. El humano, bueno, lo ve. Y lo mismo aquí. Toda esta parte de aquí se puede quitar y solo me quedaría otra vez el x0, h4. Bien. Siguiente reducción. Bueno, aquí el h4, en realidad que es introducción en la izquierda usando h3. Bueno, pues aquí en lugar de este h4 me quedaría esto. Y lo mismo en el otro lado. Bien. Siguiente. Tengo suponer x0, h3. Bueno, el suponer x0, h3. Ah, ¿dónde estaba? Se puede también eliminar porque eso sería lo mismo que poner simplemente lambda x0, h3. Bien. Y ya tenemos la quinta demostración que lo tenemos demostrado en solo utilizando funciones. Mira que el Orelink también ya lo he puesto aquí la escritura, aunque lo quité en uno de los primeros. Pero aquí tenía, en lugar de Orelink h1, pues se puede escribir simplemente h1relink. Bien. Bueno, pues esto de aquí. Vamos a ver. Control x3. Control xO. Control xB4. Bien. Pues aquí teníamos esencialmente la demostración. Todo esto de aquí. Pues todo esto de aquí es este término del lambda calco. Toda esa prueba. Una prueba es un término del lambda calco. Bueno. Vamos a ver ahora otra demostración. La otra demostración es usando la búsqueda con la librería. Todavía sé. Lo buscamos y es. Y me lo da. ¿Cuál es la diferencia? Pues que si antes era MP, ahora es MPR. Porque lo que está usando es la implicación de derecha a izquierda. Y la demostración aplicativa. Vamos a irla viendo. Bueno, primero hay que demostrarlo como el primero es una disyunción pues le digo voy a usar caso en h1 y el primer caso el existe x le voy a poner la etiqueta HP y al segundo caso le voy a poner h1. Cuando lo aplique ¿qué va a pasar? Que el h1 ha desaparecido y me aparecerán los dos casos. Aquí el de la etiqueta HP aquí el de la etiqueta H. Bien eso cada demostración de un caso es lo que he escrito entre esta llave y en el primer caso lo que tengo que demostrar es que existe pero la hipótesis HP es un existencial pues otra vez le digo lo voy a hacer con la táctica de caso aplicado a HP pero el elemento que existe ponle nombre h perdón x0 y la propiedad pues llámala h de x0 da igual le podría poner HP da igual bien veis x0 h de x0 bien tengo que demostrar la existencial y digo demuéstralo usando el x0 usando el x0 pues quita la existencial y me quedará p de x0 q0 la parte izquierda ya la tengo digo bueno pues voy a demostrar la parte izquierda dice vale me tiene que demostrar p de x0 pero esa vez exactamente h de x0 y el otro es prácticamente igual ahora le he llamado x1 hx1 usa el x1 usa la parte derecha al usar la parte derecha solo me va a quedar el q de x1 y esa es exactamente la demostración bueno pues ya lo tenemos y también podemos aquí mirar que hemos estado haciendo tres veces uso de caso aquí aquí y aquí aquí caso sobre h1 hp y h1 podemos todo eso meterlo en un único recursivo caso recursivo sí porque lo que le estoy diciendo es mira voy a hacer caso recursivo r cases aquí está caso recursivamente de acuerdo con un patrón y el patrón ¿quién es? bueno el patrón va a ser una disyunción por eso es por lo que se pone aquí esta disyunción pero la primera parte de la disyunción a su vez que es un existencial y un existencial lo puedo traer el patrón ¿quién? tengo que decirle ¿quién es? el testigo de que existe el x0 y ¿qué nombre le voy a dar a la prueba de que el testigo cumple la propiedad? le voy a poner h de x0 con eso cuando lo haga observar ¿qué ha hecho? ha creado x0 y la hipótesis h de x0 diciendo que el x0 cumple p esto es el primer caso pero como está lo de la barra el segundo caso tiene pues añadió x1 y que el x y la hipótesis h x1 afirmando que el x1 cumple q bueno y después las demostraciones de cada uno pues exactamente igual que en la demostración anterior y la novena si le digo que lo quiero que me dé pista pues me da pista y con fini también sale bien y finalmente vamos a demostrar la equivalencia esto siempre es igual ¿cómo? como ya tengo las dos implicaciones a la primera le he llamado aux1 y a la segunda en el lema le he llamado aux0 pues por introducción usando aux1 y aux0 ya lo tengo ¿lo puedo escribir más corto todavía? sí porque ¿cuál es el patrón de introducir el if? lo mismo siempre es el mismo patrón el de los paréntesis con ang bien y se podría haber hecho también directamente sí con existe con el lema que afirma la propiedad distributiva de la existencial sobre la disyunción y con eso termina nuestras demostraciones en los comentarios del vídeo que publicaré cuando termine la grabación están los enlaces al código y a la sesión y eso es todo por ahora lo mismo no 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 no